A ver, vamos a hacer un ejercicio de física que nos dice la masa de un protón es 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos y la carga, pues igual, 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios son dos constantes, y ahora nos dice compara la fuerza de repulsión eléctrica entre dos protones que se sitúan en el vacío con la fuerza de gravitación o con la fuerza gravitatoria que actúa sobre ellos ¿vale? en principio vamos a poner a que era igual la fuerza eléctrica y a que era igual la fuerza gravitatoria entonces la fuerza eléctrica, acordaros que era una constante K por las dos cargas, vamos a ponerla al cuadrado partido por la distancia que las separa, al cuadrado y la fuerza de gravitación, vamos a escribir solamente el módulo no lo vamos a hacer en forma vectorial por la masa al cuadrado partido por la distancia al cuadrado bien, como nos están diciendo que comparemos esas de ecuaciones vamos a dividirlas si dividimos la fuerza eléctrica entre la fuerza gravitatoria ¿vale? ¿qué nos queda? pues que la constante K por la carga al cuadrado por la distancia al cuadrado partido por la constante G por la masa al cuadrado y por la distancia al cuadrado ¿vale? se puede dividir, simplificamos, esos dos radios entonces, ¿qué pasa? pues que fijaros que las dos constantes son diferentes la constante K depende del medio en el que esté que es una constante y la constante del vacío por la carga, la de los dos protones y la constante G la constante de gravitación universal ¿vale? que no depende del medio y la masa al cuadrado si sustituimos estos valores ¿qué nos queda? pues que la constante K era 9 por 10 elevado a 9 en el sistema internacional la carga de los dos protones 1,6 por 10 elevado a menos 19 C partido por la constante G 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa del protón al cuadrado ¿vale? y es 1,67 por 10 elevado a menos 27 K porque son dos protones ¿vale? luego, ¿qué nos queda aquí? que la fuerza eléctrica es igual a esa división que sale un número que es 1,24 por 10 elevado a 36 bueno, aquí lo podemos dejar partido por la fuerza gravitatoria o ponerlo allí multiplicando ¿de acuerdo? entonces, ¿qué sacamos en claro de este problema? pues que para las partículas cargadas la fuerza de gravitación o la fuerza gravitatoria prácticamente es despreciable ¿cuándo será importante la fuerza de gravitación? cuando estemos hablando de partículas que no tengan carga y que estén consideradas como una masa muy grande como por ejemplo partículas en la superficie de la Tierra o la masa de la Tierra, por ejemplo ¿vale?